Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. Hoy quería daros una sorpresa. La otra vez pregunté que qué Pokémon os gustaría que repartiera o eso, así que... Bueno, hoy como tengo un poco más de tiempo, he preparado estos Pokémon. Espero que la sorpresa os guste y nada, dejad un like si os ha gustado y el fin de semana tendréis más repartos, ¿vale? ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!